eres un adolescente japonés estás muy emocionado porque tu padre te pagó la universidad en nueva york en la universidad conoces a una chica se hacen mejores amigos y te enamoras de ella te rechaza vas a su casa y te vuelve a rechazar vas al baño y piensas como sabrás su carne, le disparas, la descuartizas y la cocinas en muchos platos buscas a tu amigo una novia en tinder notas algo raro en ella pero tu amigo está enamorado, ves que en su bolso tiene cucarachas y hili tu amigo no te cree y se enfada contigo tu amigo sigue sin creerte y te dice que te vayas a dormir de una vez confundido aceptas y decides ir a dormir es un hombre que tiene una amante y quiere deshacerse de su familia cuando llega empezáis a discutir sobre acabar vuestra relación parece que sabe lo de tu amante no crees me entierras no crees 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 de un día de atareado de trabajo. Enciendes la televisión para enterarte de las últimas noticias. Notas a la reportera muy rara seguido esto la reportera dice. Con las políticas del canal 40 de traerles las noticias más sensacionalistas verán otra primicia. Intento de suicidio. Christine Chubuk la reportera que se suicidó en vivo. 15 de julio de 1974. Vas a la casa de tu madre que lastimosamente falleció. Llegando decides poner las cajas en la sala del lugar. Luego de varias semanas de duro trabajo decides acostarte en tu cama del cansancio te quedas dormido. Escuchas demasiados ruidos viniendo de la habitación de tu madre decides ir a ver. Ves como el armario se mueve de una manera muy grotesca. Espera. ¿Qué rayos se está asomando ahí? Llevas demasiado tiempo en la televisión, al punto de querer dormir, apagas la televisión y te vas. Mientras duermes, sientes como alguien está bajando tus sábanas, te despiertas aterrado, pero no ves a nadie. Decides explorar tu casa, puesto que hay demasiado ruidos, esto no me da buena espina. Explorando, decides ir al baño y diría. Espera, ¿qué es esa cosa? Eres un italiano que trata de borrar todas las huellas de su horrible pasado, afectado por un trastorno de doble personalidad. Decides crear tu propia mafia empezando desde la nada a convertirte en una de las más grandes del mundo borrando tu pasado, tú y nadie sabrá quién fuiste o qué hiciste. Te das cuenta en que todos aquellos en quienes confiaste y te juraron lealtad piensan en traicionarte y tomar tu lugar. En un intento por defender lo tuyo, mueres de una de las peores maneras posibles. Mueres. Mueres de nuevo y sigues muriendo. ¿Por qué estoy muriendo una y otra vez? Eres un chico de 14 años que empezó bien en sus clases por línea. A medida que el 2020 interés y desinstalar Minecraft. Te vuelves adicto al Minecraft y le dedicas más atención al juego que a tus estudios. La misma situación se vuelve a repetir todos los días. Ya harto de eso, un día decides ir a la casa de tus profesores y... Eres un supersoldado recién encargado a un equipo de 6 personas, eres el reemplazo del anterior 6 que murió. Te encargan a investigar un pueblo en un planeta llamado Reach. Tus compañeros mueren poco a poco hasta quedar tú solo. La única salvación de la humanidad es salir del planeta, solo hay una nave y tienes que defenderla. La defiendes con éxito, la nave se ha ido dejándote solo en el planeta. Eres asesinado por los alienígenas y cristalizado junto con el planeta. Eres un monstruo y estás en el closet de una niña pequeña. Escuchas que la niña grita, decides ver qué pasa. Vistes como el padre de la niña la golpeaba con brutalidad, quieres hacer algo. Sales de tu escondite, la niña se asusta pensando que le harás algo. Le susurras. No dejaré que te haga daño de nuevo lo prometo. Eres una persona de clase media que logra salir de Latinoamérica. Ahora vives en Estados Unidos y vas caminando tranquilamente en una noche. Unos chicos te empiezan a seguir y te quieren robar. Te ríes, porque no saben que vienes de Latinoamérica. Les das una paliza y los matas brutalmente. Fuiste creado para entretener y divertir a la gente de internet por 2010. Relatando historias de burlas y bromas inocentes. Eres muy feliz y tu existencia hace feliz a las personas, estás cumpliendo tu propósito demasiado bien y no puedes pedir más, la vida es muy generosa. De un día para otro, todos te olvidan a ti y a todos tus amigos por lo denominados, momos, que solo son humor absurdo y barato. ¿En serio? ¿Por ellos nos cambiaron? Después de años de ausencia, se acuerdan de ti y tus amigos, pero. Algo no está bien. Algo en la humanidad cambio. ¿Por qué me miran así? ¿Crees que al fin se te hará justicia y regresarán al éxito, pero, no de la forma que pensabas? Lamentablemente eres usado para revivir tragedias, atrocidades, asesinatos y demás cosas malas de la humanidad. Aquella humanidad que alguna vez entreteniste y amaste. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué fue lo que hice mal? Ya no quiero hacer esto, por favor paren ya. Por lo menos cumplieron su palabra de regresarte al éxito, esto no está tan mal, esto no es nada grave, solo estás troleando, eso es. Solo estoy troleando. Es un día como cualquiera en la que haces tarea. Tu papá acaba de llegar del trabajo y sorpresa. Te trajo un mini lorito, te pones feliz y lo cuidas. De la nada lo ves muy extraño pero no le das mucha importancia. El lorito está haciendo ruidos en su jaula, pero no le haces caso. Vas a su jaula para darle de comer. Oh no. Él está muerto. Llegas a tu casa, después de un laborioso y cansado día de trabajo. Prendes la televisión para enterarte de las noticias más recientes. Te enteras de la desaparición de una pequeña niña. A lo largo de estos días por todas las redes sociales corre la pregunta, ¿dónde está Polet? Polet es esta niña, una niña de cuatro años, desapareció de su casa de un modo misterioso. De la noche del domingo a la mañana del lunes. No pudo haber salido de su casa en un edificio de interlomas porque tiene alguna limitación física. Te sientes mal por la desaparición de la niña, pero te vas a dormir a tu cuarto. Aún en la cama, solo piensas en que no le pase nada malo a la pequeña. Han pasado los días y decides ver qué pasó con el caso. Anuncian que por fin la niña ha aparecido. El reportero comunica que la niña fue encontrada en un ducto del edificio gracias a un empleado que observó como goteaba un líquido extraño de él. Te vas a tu trabajo sabiendo al menos el paradero de la pequeña. Estás en tu chamba trabajando como un día cualquiera. Pero escuchas algo extraño de aquella noticia. Vamos a presentarle ahora un video que fue grabado el día 31 de marzo en la madrugada. Es el video del momento justo en el que se encontró el cuerpo sin vida de la pequeñita Poletje Barafara en su departamento de Interlomas, en Huitzilucan, en el Estado de México. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, pues ese día peritos especialistas de la Procuraduría de Justicia del Estado de México estaban llevando a cabo una reconstrucción de hechos. Recordemos que hasta ese día la Procuraduría estaba investigando la desaparición de la menor. Un perito especialista en ingeniería civil, Jorge Rojas González, al hacer su trabajo y pasar justo por la habitación de la menor Poletje. Se percató de un olor extraño, un olor a humedad, mencionó ayer en una entrevista televisiva. ¿Qué? Eso no es lo que pasó. ¿Por qué cambiaron la noticia? ¿Qué ganan con cambiar la noticia? ¿Están encubriendo un asesimato por un accidente? Pobre niñita. Incidente. La noticia perdida del casino no conocido de marzo del 2010. La noticia perdida del camino no conocido de marzo del 2011